Cuando pienso que este mundo a mi alrededor Existe una vez, solo en tu imaginación Cada vez que levanto mis ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con sol Qué pequeño soy Cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, enriqueza y de poder Qué pequeño soy Y regreso a ti Porque veo por fin Porque no hay otro camino No, no, no Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que ascendió de la sangre Que ascendió de las nieves el sol El espíritu de la creación El rostro del amor Oh, 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 oh No soy nada sin ti Cuántas veces Nos asesinamos sin razones Nos asesinamos sin razones Y volvemos Y volvemos por fin Porque llegas Llegas a ti Llegas a ti Con tus nuestros caminos Y volvemos Tú eres la vida Tú eres la vida Y 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 eres la vida Otra vez hace mamito Bachanarengue, de todo corazón, jerigma Bachanarengue, de todo corazón